Gracias amigos, hoy llueve Esto moverse cosas, se mueve Tres ramitas Tengo que preguntarle cosas Hay una que me ha venido a la mente, pero no la voy a hacer ¿Tú qué? ¿Estás ahí? No uses el cascabel, habla Como estos días atrás Yo le aumento el audio amigos Por eso a lo mejor sube el paro Ha dicho que sí está Bueno Estos regalos que hay aquí Son de Dania Es una obviedad, pero bueno También Bueno, quiero ir más allá No siempre sí o no, entonces estamos igual Dusker ¿Estás preocupado por algo? Dime alguna palabra Que yo pueda entender Tu preocupación Hostias Ha dicho Ayuda amigo Si ayude un amigo ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo Dusker? Yo no he entendido muy bien Escucho una voz de ultratumba amigos Allí en el fondo Espiritual es que hoy es un día así, muy digamos tenebroso Busquen Busquen ¿Qué amigo necesita ayuda? Dime su nombre No sé Yo he entendido Pero es que yo creo que está obsesionado con él o algo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ataque Parece que ha dicho ataque Atacado O ataque Algo así, ¿verdad? ¿Es que le estoy escuchando una voz Una voz muy rara? ¿Le puedes decir una palabra ¿Qué es? Hostia Ha dicho espíritu Yo lo no he entendido así A mí no sé Es que me he quedado preocupado Con lo que ha dicho último Busquen ¿Crees que es mejor que me marcha? Porque hay un espíritu Ahí está Yo que sé, amigos Me voy a ir hoy ¿Pasa nada? Es que ahora ya no se escucha Pero Se escuchaba como